Muy buenas noches, bienvenidos a Francisco Muy Diferente. Bienvenidos amigos, aquí estamos en Francisco Muy Diferente, un sábado más, compartiendo con toda nuestra gente a través de Teleuniverso Canal 29. Y un saludo muy especial a aquellos que nos siguen a través de TV Quisqueya en los Estados Unidos, esperando que el frío no esté aflojando ya a esta altura del juego, que ustedes puedan ya hacer una vida más suelta fuera del frío, aunque la gente en Estados Unidos se lo disfruta. Bueno, como cada sábado estaremos compartiendo buenas conversaciones para mí, yo me las disfruto, espero que ustedes también. Gracias por seguirnos también en nuestro canal de YouTube, Francisco Muy Diferente. Suscríbase y disfrute lo que hacemos ahí. Bueno, estamos desde el estudio de Trinity Podcast y agradeciendo el trato que nos están dando los muchachos, como siempre, ya que, bueno, estamos preparando otras cositas para lo adelante. Bueno, si analizamos la televisión de República Dominicana en los últimos, voy a tomar, no cinco, voy a tomar diez años, en los últimos diez años, si usted ubica los programas que han tenido una estabilidad de calidad, tanto de calidad de contenido, de cómo se ve el programa, de cómo está editado el programa, es muy posible que en los créditos al final usted ve algo que dice como garaje producciones. Sí, por ahí lo va a encontrar los principales programas de República Dominicana y más premiados en los últimos años. Y hay mucha gente trabajando en el garaje, mucha gente. Pero desde que yo lo conocí hace muchos años y me enteré de que el garaje tiene su visión y la ejecución de tanta gente, yo dije, lo de este tipo viene en grande. ¡Charlie San Miguel está con nosotros aquí! Dígamelo, Charles. En vez de aquí no puedo dar las manos, pero yo te la doy. ¡Charlie San Miguel! ¡Charles! Hermano suyo. Hermano mío. Hermano mío. Hermano suyo. Yo, el primer recuerdo que tengo de, no de que te vi, sino de que hicimos conexión, tú estabas en el estudio de Francisco muy diferente, allá arreglando la luz. Pero, ¿por qué estas luces están aquí? Porque Dios, por este tipo que ha llegado aquí a este estudio. Porque tú eres, tú eres un curioso de este negocio. O sea, y te has preparado en el negocio y conoces todo el negocio. Yo soy un freco. Atrevido. No, yo soy un freco. Un freco tú eres. Señores, muy buenas noches. Gracias, Francisco, por darnos la oportunidad en tu, también tu programa. También tu programa. No te quedes ahí. No te quedes ahí. Y con tantos ratings. ¿Por qué te defines como fresco? Yo soy un freco. A ver. Porque yo, mi carrera es en mercadotecnia. Ok. Soy mercadólogo de profesión. Realmente yo era diplomático y por una frescura de la vida caí produciendo un programa para un candidato a la presidencia en un momento. ¡Wow! Y nada. Tu primer programa fue Corte Político, Charly. Sí. Por Danilo, sí. Así fue. Así fue. Un proceso interno dentro del PLD. Había un programa que había que producirlo. Yo tenía contacto con Miguel Alcántara y con Pachi Mote. Ok. Y de fresco me metí ahí. Me gustó. En un momento cuando Carlos Alfredo sale de Gózalo. Se quedó el espacio. Entonces mi esposa, mi compañera de vida, mi socia, mi media mitad. Bueno, tenemos dos horas para yo seguir. Tu alma gemela. Mi alma gemela. La mujer que el señor puso a mi lado, como ayuda idónea, Vivian Fatule. Yo tengo una debilidad que es mi hermano, pero yo tengo una locura que es mi esposa. Que es tu esposa. Sí. Eso se nota. Eso se nota. Y entonces se da el caso de que Carlos Alfredo iba a salir de la televisión. Que Vivian es hermana de Carlos Alfredo. Exacto. Es la hermana pequeña. No es la hija ni nada de eso. Es la hermana pequeña. Y entonces se da el caso de que Carlos Alfredo cuando se marcha de la televisión, deja una escenografía nueva, deja un espacio. Y Vivian y yo estábamos en un proceso de reconciliación después de nueve meses de separación. Ya, ok. Conocimos a Cristo en ese momento. O por lo menos yo en ese momento. Y nada, le dije yo, vamos a quedarnos con ese espacio. Gózalo fue después de Danilo Sí. Sí, exacto. Claro. Danilo Sí fue tu primera experiencia. Fue mi primera experiencia. De un estudio produciendo y todo lo demás. Y después entonces empezamos con Happy Team. Happy Team. Que fue, bueno, fue como la evolución de Gózalo. Y no. No, fue diferente. Lo que pasa es que Gózalo era, empezaba con cámaras ocultas y era, nosotros no, teníamos una producción más elaborada en otro sentido. Por eso te digo, sería como la evolución, evolucionó a otra cosa. No, la que sí fue la evolución fue de Happy Team a HT Magazine. Ok, sí. Ahí sí fue una evolución porque fue el mismo programa que entonces lo evolucionamos. Ya. Que Happy Team, bueno, en ese momento en la televisión marcó un esquema. Sí, sí. Sí, marcó un esquema y muchos. Vivió hace por el guapo porque le dicen, ay, yo cuando era chiquito te veía. Te veía en Happy Team. Pero muchas de las, o algunas personas que usted ve destacadas todavía en los medios, de alguna manera u otra, estaban ahí en Happy Team. Sí, sí. Sí. De ahí salió Oscar Carrasquillo, en cierta forma, Juan Carlos Pichalo, Miguel Alcántara, estuvo un buen tiempo con nosotros. Me matan. No, no, está bien, lo que tú te acuerdas son eso. Frank Camilo. Sí, sí. Estuvo con nosotros un buen tiempo. Mister Deportes. Luli Rocha estuvo con nosotros también. La Uruguaya. La Uruguaya. Salieron muchas personas de ahí. Pero Happy Team fue una escuelita para mí porque yo fui un fresco porque yo no sabía de esto. Yo soy realmente en la televisión autodidacta. Ya, pero entonces, ¿cómo se dio el hecho de que tú sabes de todo el manejo? Porque hay personas que tú lo ves exitoso en la televisión, dentro de la producción, producen, producen contenido y dale para allá y saben cómo plasmarlo. Pero tú sabes de sonidos, sabes de luces, te preocupaste por tener lo básico de esto. Sí, por eso digo, soy autodidacta. Entré en foros. Primero, mi primera… Mira, yo estoy más en la televisión y hay una persona que yo, en ese momento cuando entré, lo vi como, no como mi mentor, porque no pude trabajar con él, fue Luisito Martín. Luisito Martín era una persona que en su tiempo, tú ves a las escenografías, todo lo que hacía, tú decías, hay calidad. Cuando nosotros entramos a la televisión, la primera escenografía nos la hizo el hijo de él, Omar Martín. Y aparte de eso, fue como, no mi mentor, pero si no, ¿a quién seguir? ¿A quién seguir a la televisión? Después de eso, yo veía a personas como René Brea, veía a Sayas, veía a Edilinia, veía a todos esos grandes productores que ya tenían tiempo. Habían caminado. Habían caminado, entonces yo decía, wow, yo en algún momento quisiera ser como ellos dentro del área de la producción. Entonces me interesé mucho la iluminación. Eso fue lo primero que empecé a estudiar. Ya. La iluminación de televisión, después entonces fue con sonido, después los planos fotográficos, después. Y me fui adentrando, autodidacta, y al final, bueno, ya tenía el combo completo de producción de televisión. Ahora, Charlie, para los que somos amantes de esta caja mágica de la televisión y de todos los jugueticos que se ve en muchas producciones internacionales, vamos a hablar de las internacionales, a veces nos sentimos como un poco atados de la mano con las cosas que podemos utilizar acá. Y muchas veces también nos sentimos muy satisfechos de lograr, con menos cosas que la producción internacional, lograr cosas tan bonitas en la televisión. Y tus producciones, las que el garaje maneja, porque hay que saber que el garaje es un grupo de personas. Sí, sí. Hay mucha gente en el garaje, en diferentes proyectos, y todos tienen, se cuidan mucho de la calidad visual y contenido de ese proyecto. Bueno, todo, la mayoría de los muchachos que han entrado, o son pasantes, o personas que, como el caso de Francisco, Francisco Cruz Robel, que es una persona que llegó con nosotros y no sabía encender una televisión. No sabía encender una computadora. Entonces, en el paso del tiempo, nosotros fuimos capacitándolo, capacitándolo, y es una persona que supervisa todos los proyectos ahora después de cinco o seis años. Pero han sido muchas personas que han sido pasantes, que hemos visto la habilidad de poder trabajar en televisión, y lo hemos asumido y lo hemos ido aprendiendo. Nosotros los capacitamos, tratamos de capacitarlos. Mucha gente me pregunta que cómo es trabajar con mi esposa. Me lo preguntan, porque mi esposa es mi manager desde hace doce, trece años. Pero tu esposa... Me comadre, me comadre. Pero tu esposa y tú son compañeros de trabajo, son socios. Sí. Dentro del proyecto. En tu visión, cómo es trabajar, o sea, cómo se logra trabajar en armonía con tu esposa. Mira, siempre nos hacen esas preguntas, porque como tenemos tanto tiempo en los medios y estamos involucrados en todos los proyectos juntos. Y tú eres tan intranquilo, Charly. Sí. Y Vivian están pausados. Y nos preguntan que cuál es la fórmula. Yo les digo, cuando la encuentren, díganos cuál es. Ah, ok. No hay una fórmula. No. No hay una fórmula. Simple y llanamente, Cristo está en el medio. Ya. Eso es lo primero. Segundo, descubrimos cuáles son los roles. Ella es buena en administración. Yo soy buena en producción. Yo, supuestamente, no me meto en su trabajo. Sí me meto. Claro, claro. Y ella no se mete en mi trabajo. Y sí se mete. Pero nada, ¿entiendes? Yo creo que Cristo es parte de que ha sido la piedra angular de que esto pudiera funcionar. Nosotros somos un matrimonio restaurado por el Señor y yo doy gracias porque me ha dado no solamente una compañera idónea, sino que una mujer que ha sabido entenderme. Ya. Aunque a veces nos pegamos. Ahorita nos pegamos. No, pero es normal, hermano. Ahorita nos pegamos. Teníamos un pleto con la planta del restaurante que nos prendía y ella hablando con otra cosa. Y yo le digo, pero traemos un foco. No, porque, óyeme, no es que uno no lleve la dinámica de un matrimonio. Uno sabe dónde. Sí, sí. Dónde frenar ya, dónde ceder, dónde bajar, dónde subir. Eso es lo que uno logra porque somos seres humanos con la misma sensación. Sí, eso ha sido algo que sabemos cuando yo tengo los güiros subió y ya se bajó. Ya. Y cuando viceversa, yo me bajo. Entonces, eso ha ayudado bastante. Ahora, Charlie, el garaje. El garaje. El garaje de producciones. ¿Cuántos años tiene el garaje? Como garaje ya. Mira, es que el garaje empezó, fue con... Yo digo con el nombre, Charlie, ya instituido. Sí, sí, lo que pasó fue que el garaje arrancó con una crisis de un programa. Que un productor se fue, dejó la vaina, una discusión. Y nosotros, entonces, fuimos como de tapa pinche. Ya veníamos con el programa Tiempo Solidario de Vicepresidencia. Sí, claro, claro. Yo llegué a planchar ahí. Sí, tú, no, tú eras parte del elenco. No, yo llegué a planchar. Yo llegué a planchar, ¿verdad? Entonces, nosotros producíamos ese. Y entonces, por un percance de una producción, no tengo que decir nombre. No, no, tranquilo. Un productor salió huyendo. La productora, ¡ay, ya! Y así, y muchos de los proyectos han venido así. Se han encontrado colapsados. Y vienen y dicen, ¡ay! Bueno, inclusive, es uno de los últimos, no, todos, todos los proyectos. Llegan con el agua aquí. Con el agua, ¿qué está María Cera? Con el agua, ¡Charlie! Tranquilo, ¿qué? Este es el garaje. Pero ha sido, ha sido bendición. Y nosotros, ante todo, hemos tratado de hacer lo que dice el Señor, de ser luz. Actualmente, ¿qué está produciendo el garaje? Actualmente. Ahora mismo tenemos... Fijo, fijo. Fijo, bueno, es temprano todavía, con Jochi Santos, Pamela Toduncho, con Pamela Sued, con Yanna, de Yanna Tavares, de Seliné Méndez, Ser Humano, de Marilena Núñez. Tenemos unos proyectos con Claro, en lo que es el DAC. Por temporada has estado en María Cela. Sí, por temporada. Tú estuviste en una temporada. Cuando tú entraste, yo salíte de ese lío. Y oye, oye, yo te quiero a ti. Yo te amo a ti, Charlie. Porque tú... Oh, él me metió a nadar y me dejó ahí. No, pero bien, eso es un amplio mensaje. No, 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 yo lo pasé muy bien. Hay otros proyectos que han entrado, que han salido, hay otros que... ¿De temporada también has hecho? No, temporada no. Bueno, de... Ah, ok. ¿Son proyectos que tienen un tiempo? Todos son proyectos fijos. Los que no es porque muchos de los propietarios de los programas se han desenfocado en algo. Ya. Esto es negocio y hay que vender. Yo te proporciono los ratings. Esto no es pasión, nada más. Esto no es pasión, esto es negocio. Yo te proporciono los ratings, la data, la vigencia. Ya de ahí para adelante tú tienes que vender. Ya. Entonces, si no vendes, no sales a vender o no tienes un equipo de venta que realmente pueda sustentar la operación, porque la televisión es cara. Es cara. Es muy cara. Ahora, Charlie, te vemos produciendo programas de televisión. Sí. En la parte de producir shows y eventos, ¿cómo te ves ahí? Bueno, nosotros estamos envueltos en la concentración evangélica nacional el día primero de enero. Sí. Que es todo un evento. Sí, es todo un evento. Bueno, estuvimos trabajando por cinco años. Ya llegó un momento de que yo me retiré de la parte de audiovisuales y me dediqué al área de limpieza. Oh. A cargar sillas, recoger botellitas. Ya veo. Y tú dirás, bueno, bueno, el señor, oye, hay que bajarse del burro de vez en cuando. Sí, sí, sí. Y lo que es para la obra de Dios no importa dónde tú estés. Ya. No importa. Ya. Entonces, eventos. Bueno, nosotros hacemos dos o tres eventos de Claro al año. Trabajamos audiovisuales con UNICEF. Trabajamos audiovisuales con World Vision. Trabajamos audiovisuales con... Y Soberano, ¿te gustaría hacer el chat? Bueno, claro, en algún momento. ¿Tú has presentado? No, mira, no, mira. ¿Has presentado alguna...? Hay un tema con el Soberano. Vamos a ver. Yo creo que yo mentalmente no estoy preparado. ¿Todavía? No. Soberano tiene 38 ediciones. Sí, pero lo que pasa es que yo no estoy preparado para lo que viene después del Soberano. Por mala suerte, son... El primer año sale muy bien. Sí. El segundo sale en vivo. El tercero lo acaban. Ya. Todos. Entonces, yo creo que todavía no estoy preparado mentalmente para... Pero ¿te gustaría hacerlo? Claro que sí. Inclusive, si Zaya me llama ahora para yo hacer alfombra. Oye. Sí. Sí, yo creo que una alfombrita yo aguantaría adelante. ¿Va aguanta alfombra? Arranca alfombra. Alfombrita, tranquilo. Bajo presupuesto, vamos a darle para adelante. Pero sí, y creo que estamos en capacidad de hacer el Soberano, pero todavía mentalmente yo le pido al Señor que cuando pase, Él se glorifique, que sea Él que lo haga y que le aplaudan a Él, para yo no recibir los fuetazos, porque mira. Ah, qué lindo. Le dan unos fuetazos a los pobres productores de Él. No sabiendo, Señor. Ay, señores. La pobre Aidita, pobre René, Edilenia, Zaya, quién más de los otros que lo han hecho. Y es un trabajo arduo. Y la gente es misericordia. No importándole que tal vez algo, una cámara por X o por Y se fue y ¡pam! Un micrófono me quedó abierto. No, 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 pero ya esos son problemas no técnicos, ya esos son. Mira, Charlie, tengo una ruleta aquí en el celular, ¿la tengo? Sí. Soy una ruleta donde está tu nombre, está el mío. Sí. Y producción tiene unas preguntas ahí. Pero un tipo lanzado. Bueno. Vamos a ver quién responde. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle.